de Kaisa Leona, un carril superior que va a ser bastante bueno de Kennen en contra de el instinto La Kaisa, pero hay que aplicarlo de buena manera, hay que entrar bien y al final, bueno, La Leona es una de las grandes... ¡Ojo! ¡Uy! Muy buena lectura de Yankos, intuyó para que lado se va a mover Nuguri, no hay nada que hacer y cae nomás, y ojo que puede empezar a repetir la... ...por parte de un Nuguri que tiene que regresar a la línea, Guter manejando de mejor manera esa zona, pero con Cañon... Tiene destello, tiene destello, ambos tienen destello, eso sí, lo va a perseguir, lo va a perseguir, segurísimo, segurísimo, y muy buena reacción al instante con destello y trozar y cortar, cae en el instante, como si fuera una sola habilidad y lograba pasarle la cuenta, ojo atento al carril inferior, Mickey X se le complica el destello forzado para replegarse, no hay daño suficiente en Perks para poder frenar un poco el embate, la teleportación y los refuerzos, Yankos va llegando, no, se lo van a llevar de igual manera, solía 3 totalmente, bien jugado por parte de Anguam, pero cuidado que ahí estaban los refuerzos que mencionaban, ¡Uy! El destello oportuno, ¿logra salvarse? ¿Se van a lanzar bajo la torre? Viene Caps, viene Caps, ha gastado, ha quemado el rappel Yankos, así que no se puede llegar y lanzar, al menos no puede hacer el juego del agro, mientras tanto Caps venía, como lo mencionaba JJ, esta es su oportunidad de brillar, Yankos le da el tiempo necesario. Sí, uy, cuidado, se adelantaba, esto se le podría complicar bastante, sería un 4 contra 1, Yankos forzando el destello, se le interpone a Mickey X, ¡Uy! Se adelantaba a Nuclear, menos mal que tiene el rappel, pero aún así, aún así no va a bastar, obviamente, eran demasiados. Para llevarse el heraldo, que no se ve tan benéfica para los chicos de Damwon, pero bueno, esa fue la rotación, allá va Mickey X, lo que hablábamos. Se van a lanzar bajo la torre, con la voluntad inquebrantable, puede resistir muchos embates de la torreta, se lanzan nomás los tres jugadores de G2, y van a asegurar. Habíamos en la partida pasada, solamente en el superior, después en el inferior, cuidado con Beryl. Cuidado que se lanzaban en contra de Beryl, se le podría complicar, se hace relativamente inmune, Yankos salía hacia los cielos, y cuidado, llega toda la fuerza de Damwon, en un segundo, los refuerzos, tempestras, el senante, Nuguri entraba, y lograba impedir que se pudiesen reflejar, ahí, refugiar, perdón, en la torreta, se le complicaba a Beryl, Nuclear logra utilizar un destello sobre el risco, y sale airoso del embate, Perkz hace lo que puede, no le quedan recursos, una masacre por parte de Damwon, que se han llevado tres asesinatos, y todavía no han podido cobrar la venganza. Ahora está complicado, le han sacado dragones, y que, menos mal, gracias al dios de Runaterra, que no le tocaron puros infernales, por ejemplo, cuidado, que aparecía ahí agresivo, cuidado que Nuguri quiere entrar por la retaguardia, Yankos no lo va a dejar, y eso podría arruinar los planes de Damwon, igual de todas maneras logró entrar parcialmente, pero sí, hostiga suficiente a la escuadra, DG2, mientras tanto veíamos que Caps luchaba entre medio de cuatro jugadores de Damwon, le dificultaba bastante, pero están muy heridos los restos de los jugadores de DG2, Mickey Exil decidió utilizar su definitiva un tanto tarde, no lo tenía antes, y ahí está Nuclear, lo que te mencionaba, por parte de los chicos de DG2, y pelear acá podría salir muy difícil, si bien al menos logran asegurar la torreta, se le quieren lanzar, Mickey Exil le hace ganar tiempo, cuidado, encuentra a Nuguri, Nuguri es parado, gana tiempo importante, llegaba Nuguri, por la retaguardia, Tempestad cercenante que ya te mencionaba, cruzaba entre todos, se le complica demasiado la pelea G2, lograban el duelo, el 1 de 1, Wonder lucirse, ahora va por el flanco, cuidado, ahí está la cargadora, se lo acaban de llevar, una masacre, controlaron el daño de manera perfecta, cambiaron el enfoque, se muere sacrificado, Mickey Ex, logran llevarse un par de asesinatos, a ver si Nuguri cae, salta hacia los cielos, tenía la oportunidad Wonder, decide que no, y se repliega en el exterminio, a la vuelta de la esquina, ojo, que es el counter, el exterminio, en contra, no, Dios mío, ¿te lo va a hacer bien o no? Un varón muy herido, 2.900 de vida, no se quiere arriesgar, Dangwon para de inmediato el ataque, muy bien, asegurando el escurridizo para tener velocidad a la hora de iniciar, se le van a lanzar encima, ahí está, la onda de choque, se lanzaba a la tempestad cercenante, intentando partir en medio a los jugadores de G2, aún están en pie de Perks, aún están en pie de Caps, intentan hacer lo que puedan, pero ya les pasan por encima, atentos a la distorsión del entorno, Janko es complicado, no hay daño en las filas de G2, triple asesinato por parte de Nuclear, era lo esperable ante un gran acargador, Janko es complicado, lo vieron, obviamente a Caps lo vieron, Nuburi utilizaba su lente revelador, y lo vio, Caps lo encuentran solo, tienen que ganar algo de tiempo, dudar si es que va a salir o no del sector, nada, pero nada que hacer, Caps no tenía destello, tenía el troceo y cortar, pero aún así este dragón elemental le viene perfecto, pero aún así no está del todo claro como, lo vieron, obviamente a Caps lo vieron, Nuburi utilizaba su lente revelador, y lo vio, Caps lo encuentran solo, tienen que ganar algo de tiempo, dudar si es que va a salir o no del sector, nada, pero nada que hacer, Caps no tenía destello, tenía el troceo y cortar, pero aún así no bastó. Explotó, explotó, y con ello, obviamente el dragón se entrega totalmente para los jugadores, decidió por el dragón, no lo han visto todavía, recién lo acaban de ver, veamos quién lo asegura primero, Mickey X que quería buscar la sorpresa, con destellito, a ver quién se lo termina llevando, a ver si entra Caño y lo roba, se va a lanzar, no, lo termina asegurando, y ahora con la bonificación del dragón, podrían intentar ganar esta pelea, se lanza Nuklear, Dios mío, mira ese escudo infinito, logra salir con destello, y castiga desde la retaguardia, bien posicionada la escuadra coreana, que masacra totalmente, a G2, no le da oportunidad, y los termina derrotando. Sí, allá van los chicos de Damwon, que ya quieren cerrar esta partida, distorsión del entorno, ya solamente son segundos, para que esta serie se empate. Sí, va con todo nomás, ese es el trámite, hacia el final de la partida, se llevan ya la primera torreta, la segunda acaba de caer.